Por pocos metros volvimos sobre el alambre y volvimos corriendo al hotel Me va a dar un poco un pedacito de alambre porque por ahí en un par de kilómetros lo volvemos a mirar Y cualquier cosa vamos a mirar el aceite Ah, el nivel El nivel Le sacamos esa tapita que él le sacó de atrás que cubre el diferencio